La que más altares tiene La Virgen de Balvanera, la Virgen de Balvanera Tiene un hermano en el tercio La Virgen de Balvanera, la Virgen de Balvanera La Virgen de Balvanera, la Virgen de Balvanera Cuando la nieve fría Soño que el fuego se lava Solo por venirte a ver Río Janay de pura cepa De la río Javi no al mundo De la río Javi no al mundo Para que a ti te cantará Qué guay Qué guay Qué guay Qué guay